¿Sabías que en pleno corazón de Amariñas, en Galicia, se encuentra un hotel con encanto? Pues sí, se trata del hotel Casa Rural Finca Goleta, una casona que tiene su historia. Se remonta nada más y nada menos que a 1830. Ni tú ni yo habíamos nacido, eso es seguro. Fue restaurada con mucho entusiasmo por sus dueños, que la convirtieron en lo que es hoy en día. Todo un lujo para nuestros sentidos y así poder disfrutar de su maravilloso entorno. ¿Sabes? Lo que más me gusta es el río y sus bosques, que seguro están encantados. Encantados de que nos adentremos y escuchar los sonidos de la naturaleza. Cuidado, habrá que dejar algunas semillas por el camino, si no, nos podríamos perder. Cuando entramos por primera vez, el personal que nos acogió fue súper amable y encantador. Nos llevó hasta nuestra habitación. ¡Oh, qué maravilla! Es de cuento, os lo puedo asegurar. ¡Me encanta! Creo que me quedaría aquí a vivir, aunque mis padres no creo que estuvieran de acuerdo. No puedo olvidar esos desayunos en familia en el jardín frente al río, con ese frescor matutino de verano y ese olor a naturaleza que nos envuelve. Es una experiencia digna de recordar. Seguro que no podré olvidar nunca lo llena que estaba después de ese manjar. Os aseguro que yo no suelo desayunar mucho, pero es que aquello era otra historia. Mucho mejor que en casa. ¡Ah! Se me olvidaba. Las noches han sido maravillosas. Se respiraba una paz, una tranquilidad, que invitaban a tomar algo en el jardín contemplando el anochecer y oyendo solo los sonidos del bosque. Además, mis padres estaban disfrutando de lo lindo. Se nota porque apenas me regañaban. Os puedo asegurar que seguro que tendréis muchas oportunidades de tener grandes historias que contar como la mía. Aunque yo les cuento a mis amigos cómo fue, no creo que se puedan imaginar lo que es estar aquí, sin vivirlo en primera persona. Lo peor de todo fue volver a casa. Solo espero poder volver algún día y retomar esas aventuras tan fascinantes que tuvimos mis padres y yo.